La idea principal era ir a la Copa de Europa, pero por temas de lista de espera no he podido estar en el Starlist y hemos decidido ir aquí en el clasificatorio, que ha sido distancia olímpica. Y muy bien, ha sido una carrera muy bonita por Canarias, es muy bonito, clima acompañado. Nos hemos escapado unos 7 trianetas desde el inicio. Hemos ido a la natación, la bici juntos y al final en la carrera primera he podido escaparme y ganar. Gracias por ver el video.